Ay profesor, lo que pasa es que yo no sé si la palabra hinchada se escribe con Y y H Y como de yo, que burra, que tranquila, que hinchada se quede como suelta Ay profesor, suelta, hinchada Ay profe, con sentir ya Es fácil, con suelta Está bien, está bien Amor de Dios Como que te he puesto profesor, usted me ha dicho bien claro que la palabra hinchada se escribe como suena Y y Y que cuando yo voy al estadio y la hinchada grita suena ¡Gol! ¡Aaaah! ¡Ay mi amigo! Pregunta delicioso ¡Ay, no me jalvé nunca! ¡El principal! ¡Principación de muy buena! ¡Muy buena, amor! ¡Nunca te escaparé de vosotros, tu amor! ¡Ay, viejo maldito!